Para estos problemas de salud sanitaria que está viviendo nuestro país, el Hospital Express les está trayendo un kit con cuatro maravillosos productos de altísima calidad para desinfección y limpieza. Este es Sanitor, un desinfectante todo propósito, que nos va a servir para limpiar pisos, baños, mesas, en la fábrica, en la industria, en el hogar. También tenemos en parte del kit el jabón líquido para manos, el cual es antibacterial, alcohol 70% en gel y cloro en gel, biogel cloro detergente con olor a lima. Todos nuestros productos están altamente certificados y autorizados por el Ministerio de Salud. Para más información nos pueden encontrar en nuestras redes sociales del Hospital Express o en cualquiera de nuestros distribuidores autorizados.